Bienvenidos a Chemical Guys en Español. Hoy les vamos a demostrar a ustedes como se puede lavar un auto sin instalar micro rayones o remolinos a su pintura. ¡Hai que comenzar! Yo quiero que ustedes se acerquen conmigo para que ustedes miren de que sucio está este Acura RDX. Este Acura está parqueado afuera por esta semana y el dueño de él no lo ha lavado ni lo ha movido y tiene manchas de agua, tiene mucha suciedad, pero usando hoy una canón de espuma vamos a reducir todas las chances de instalar micro rayones o remolinos a esta pintura. Especial como esta pintura es oscura, toda la pintura que es oscura se puede mirar todas las imperfecciones, pero ahora usando los propios pasos, usando dos cubetas, dos filtros y una canón de espuma vamos a reducir todo eso completamente. Ahora vamos a empezar a decirles a ustedes cómo se puede usar una canón de espuma. Para empezar aquí tengo la Torque Big Mouth Max Streets Foam Cannon que va a producir mucha espuma para que cuando yo agarre mi guante de microfibra y lo pase no va a rayar la pintura. Ahora vamos a instalar todo que vamos a ocupar hoy. Vamos a quitar la cabeza de la Torque Big Mouth y el jabón que hoy voy a usar va a ser Honeydew Snow Foam. Nosotros hicimos este jabón para que produciera mucha espuma para que cuando su auto esté muy sucio no lo vaya a rayar cuando esté lavando. Antes de usarlo lo vamos a bater, después vamos a echarle dos onzas de jabón a la botella y cuando ya le eche dos onzas a la botella le voy a poner la cabeza de nuevo y después en vez de baterla nomás le voy a dar de vueltas para que no agarre espuma dentro de mi botella. Ahora la canón de espuma ya está lista, ahora vamos a acomodar las dos cubetas y los filtros. Si usted no sabe qué es esto, esto es una Dirt Trap. La Dirt Trap va a reducir micro rayones y remolinos en la pintura. Simplemente los agarra, lo va a poner abajo de su cubeta y cuando ya hacen abajo de su cubeta, cuando usted está lavando, va a estar filtrando. Ahora, por qué tengo dos cubetas? La razón por qué tengo dos cubetas es una para que una cubeta sea con pura agua limpia. Por ejemplo, este carro está muy sucio para cuando yo regrese con mi guante de microfibra, no quiero agarrar la misma agua y porque voy a instalar micro rayones o remolinos a la pintura. Ahora lo que voy a hacer en otra cubeta, le voy a echar Honeydew Snow Foam. Esto va a ser para extra lubricación en mi cubeta. La razón por qué quiero extra lubricación es para cuando agarre mi guante de microfibra y empiece a tallar el vehículo, no lo vaya a rayar o instalar micro rayones o remolinos. Ahora voy a rusear el auto para que quite toda la suciedad, que está muy leve y después vamos a usar la canón de espuma. Hay que comenzar. Como usted puede ver, la Big Malt Max Reaves Foam Cannon hizo mucha espuma para que cuando yo agarre mi guante de microfibra y le empiece a tallar, no voy a agarrar la pintura. Entonces voy a quitar mi canón de espuma, le voy a poner esto para que agarre mucho más presión y voy a activar mi cubeta que tiene jabón adentro. Ahora voy a agarrar mi guante de microfibra y voy a agarrar espuma y voy a ir a la parte más alta del vehículo. Voy a trabajar en el modo de lado a lado, nunca voy a ir en círculo porque si voy en círculo y agarro una piedra o contaminación, puedo rayar la pintura. Cuando ya le dé una pasada, me voy a voltear mi guante de microfibra y le voy a dar otra pasada. Haciendo estos pasos, va a reducir micro rayones y remolinos en su pintura. Después de dos pasadas, usted quiere caminar a su otra cubeta que tiene pura agua limpia, le va a tallar abajo en el filtro que viene haciendo la dirt trap. Saca su guante, exprime su guante para que le quite toda la contaminación y toda la agua sucia. Lo mira, si todavía está sucio, lo mete de nuevo, pero como esta ocasión ya está limpio, agarro mi espuma de nuevo y voy a hacer este proceso alrededor de todo el vehículo. Así no instalo micro rayones o remolinos en la pintura. Simplemente de lado a lado y así yo sé que no estoy instalando micro rayones en la pintura. Simplemente cuando ya termine de otro lado, voy a realizar a mi agua limpia, lo voy a tallar abajo, voy a sacar el guante, lo exprimo, me fijo y ya está bien. Y ahora hago este paso alrededor de todo el vehículo. Entonces, deje yo terminar de lavar este Acura RDX y les voy a demostrar cómo se puede secar sin instalar micro rayones o remolinos. Hay que comenzar. Dime lo que, dime lo que tú quieres de mí. Poqueta, sé lo que te gusta de salir y se suelta. Cuando vuelas reggaetro pa' mí, que muñeca, me gusta salir de esa dosis. Quédale chiquitita, dame más. Qué bonita que te quiero controlar. Ella dice que me quiere controlar. Nosotros los vamos a te bailar más. Dime, cómo tú te quieres a venir más. Dime, vámonos, vamos a conocer más. Dime, no te quiero solo ver, quiero compartirte. Quiero que te vean y te siguen. Soy un mandalero de gusto, güera, una coqueta. Dime, cómo suena la pobreza. Sé que tú supiste que tú fuiste a la coqueta. Como usted puede ver, yo ya terminé de lavar el auto. Ahora va a ser el tiempo de secarlo. Pero la secada es un paso muy importante porque ahí es cuando uno puede instalar muchos micro rayones y remolinos a la pintura. Pero hoy usando After Wash vamos a reducir eso y lo voy a acompañar con la Woolly Mammoth. La Woolly Mammoth es una toalla de microfibra que está bien gigante, está bien grande, tiene hasta un galón de agua. Ahora, ¿cómo lo vamos a usar? Vamos a caminar al auto y unirte la agua con mucha tensión. Vamos a agarrar After Wash, lo batemos, lo esprayamos en la área y instantáneamente usted puede ver que la agua se le empieza a despegar. Ahora agarra su toalla, la pone, la tienta y la pasa. Y así simplemente va a quitar toda la agua y va a reducir micro rayones y manchas de agua. Ahora, si va a otro lugar como aquí, la spraya, mira que la agua se está quitando sola y le pasa la toalla, instante está seco. Como usted puede ver, pasando la toalla como la Woolly Mammoth, quitamos la agua, no tiene manchas de agua y el brillo ahí está. Entonces, si a ustedes hoy les gustó este video y quieren ver muchos más videos en español, no se olviden darle un like y suscribir a nuestro canal. Y si ustedes quieren recoger cualquier producto que usé hoy en este video, lleguen a nuestra página chemicalguards.com o vaya a su local Detail Garage, ahí los puede recoger en persona. Yo soy Henry, este fue Chemical Español y los veo para la otra. Para la otra. Dime, 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 dime. Dime, 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 dime. No, yo, no, yo, no, no, no le de gusto a ver una coqueta. No, yo, no, no le de gusto a ver una coqueta. Dime, como, dime, como suena la pobreza. Si tú siempre fuiste la coqueta. Dímelo que, dímelo que tú quieres de mí Coqueta, sé lo que te gusta de salir Y se suelta, cuando voy a la reggaeton pa' mí Qué muñeca, le gusta salir de eso, sí Le gusta salir, se gusta salir, sí Le gusta salir, se gusta salir, sí Le gusta salir, se gusta salir, sí Coqueta Coqueta Le gusta salir, se gusta salir, sí